Bueno, gracias a todos por venir y aguantar aquí hasta última hora. Hoy va a ser un día de despedidas porque va a ser la última charla que voy a dar en el Codemotion después de tres años seguidos. Así que he preparado algo especial y quería hacer una charla que fuera distinta al resto. Así que he traído mucha música para que lo paséis bien. ¿Cuántos estáis cansados? Muy bien. ¿Cuántos habéis visto alguna charla que no es que digáis que sea un rollo, pero que le ha faltado un poquito de chispa? Bueno, pues aquí vamos a hacer lo contrario. Yo voy a intentar haceros una charla que fuera divertida y como empecé hace tres años ahí con una historia que me inventé, pues yo voy a aprovechar y voy a concluir aquella historia con una parte que se llama Blues. ¿Vale? Se llama Blues. Blues. Sabéis que Blue tiene varias acepciones en inglés, pero yo la traigo con la acepción que muchos conocéis, que es la de melancolía. ¿Vale? Había una serie cuando yo era niño que se llamaba Canción triste de Hill Street y yo cuando lo veía siempre ponía Blue Hill Street y yo decía ¿por qué la han traducido así? ¿No? No entendía. Y lo traigo con el sentido de tristeza. Esta es una canción que a mí me hizo mucha gracia, es de los años 50. Voy a poner mucha música durante esta sesión. Es de los años 50 y se llama Sad and Blue. Triste y melancólico. Música. Poneme música. Poneme música. Atentos a la letra. Esperad, que es que no he quitado la música de Rosendo por detrás. ¡Qué grande! Como suena Rosendo, ¿eh? Bueno, la canción se llama Sad and Blue y os la he puesto. Os la he puesto, solo eran 15 segundos. Dice Sad and Blue, Lonely Two, Sin You're Gone. Es una canción triste, ¿no? Y os la he puesto porque yo desde cuando me crié de pequeño a mi madre le gustaba la música, que le gusta a las madres, o a las madres de aquella época, y había un cantante que se llamaba Roberto Carlos. ¿Cuántos conocéis a Roberto Carlos? Pues en el año 1979, cuando muchos de vosotros no habíais nacido, ¿quién no había nacido en el 1979? Pues ganó, se hizo mundialmente famoso con esta canción, de la que solo voy a poner un minuto, pero atentos a la letra porque me encanta. Ponle volumen, por favor, y apaga las luces. Ahora viene lo bueno. Ponle volumen, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, De noche bella, presiento que tú estás en esta estrella. Está, triste garzón, nunca se diga que tu es de mía, mas siempre sabrá, que he visto frío, porque he visto una lágrima. ¿Ha dicho que el gato está azul? ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez un gato azul? Bueno, a mí esto me traumatizó, y luego al final os voy a contar la historia, porque yo me pasé años diciendo, ¿existirán los gatos azules? ¿De verdad? Pues esta canción se hizo mundialmente famosa, y al final os voy a contar por qué la he puesto aquí. Bueno, lo cierto es que no va de esto la charla. Ya sabéis que yo para la primera Codemotion se hizo en mi escuela, en la Universidad Politécnica de Madrid, y bueno, pues me invitaron a ir, y aproveché para ir allí y dar una charla sobre lo que había estado trabajando durante muchos años, el SQL Injection, y me inventé una historia basada en la película de los amantes del círculo polar, porque los amantes del círculo polar se lanzó en 1998, y en el año 1998 se creó o se descubrió las técnicas de SQL Injection, ¿no? Entonces aproveché a contar cómo 15 años después, como sucedía en esa película donde los dos protagonistas no eran capaces de encontrarse y mantener una relación estable, pues el SQL Injection seguía estando funcional y todas las técnicas de ataque de aplicaciones web con SQL Injection seguían estando vigentes. De hecho, a día de hoy todavía las técnicas de inyección de código en aplicaciones web son el número uno de las vulnerabilidades de seguridad explotadas. Vale, con esa historia de los amantes del círculo polar me invitaron al año siguiente, y entonces yo lo hice todo como un poco más tétrico, ¿no? Ahí aprovechando, mezclando la fantasía de la primera parte y mezclándolo con partes de verdad de mi vida y con cosas que me gustaban, como la serie de Breaking Bad, pues se hizo ahí una relación turbia, ¿no? Entre el hacker y la developer, porque ya se estaba aquello empezando a romper. Y esta vez, pues, vengo a contaros el desenlace. Ya ha acabado la relación y esto es un blues de verdad. Y os voy a poner el blues del que se llama las... ¿Por qué se llama la charla blues? Que es este. Un minuto disfrutando de los plateros. Dale caña al sonido y baja la luz. ¿Le está dando caña al sonido? Le voy a dar caña yo también, mejor. Por favor. Qué bonito. Bájalo. ¿A quién le molan los plateros? La podéis disfrutar. Bueno, en esta historia las cosas no han acabado bien. Bueno, la developer, pues es developer. ¿Cuántos de vosotros sois developers? Los developers sois gente de otra raza. Yo suelo explicar siempre que no es lo mismo poner cristales que romper cristales. Es mucho más divertido romper cristales, lo sabéis, ¿no? Vosotros tenéis que estar dando cariño a vuestro código, tenéis que construir desde los cimientos, tenéis que hacer bien las clases, definir bien los métodos, la arquitectura, cómo va a funcionar la herencia, el polimorfismo, luego hacer los test unitarios, tenéis que dar varias manos de pintura para que funcione, tiene que pasar por user experience y todo eso. Está muy bonito, ¿no? Es como construir una casa juntos, un hogar todos juntitos. Sin embargo, en los hackers la cosa es distinta, ¿no? Nosotros con que funcione, tira que va, ¿no? De hecho, lo que más nos mola a nosotros es romper y volver a construir, romper y volver a construir, ¿no? Llevar las cosas al punto de conflicto, ¿no? Normalmente somos estos personajes que se compran un teléfono y el día siguiente dicen, desmontando el iPhone, ¿no? Y tienen las 800 piedras ahí encima, ¿no? Y le tiran fotos y acaban y dicen, ¿os ha gustado mi artículo? Y dicen, ¡joy, los 800 pavos que te has gastado en el iPhone también! Bueno, esto no puede acabar bien nunca, ¿no? No puede acabar bien, así que la relación pues se rompió, ¿no? Yo digo que esto al final, pues entre el hacker de Tron y la developer, pues esto no va bien ni aunque cocine, ni aprendas a cocinar, ¿no? Esto se va a hacer puñetas. Así que nuestro querido hacker se ha quedado pues como este personaje tan mítico de mi infancia que sale en esta película. Uy, pobrecito, se ha quedado sin hair, se ha quedado sin corazón. Bueno, al final la developer sigue su vida, igual que muchos de vosotros, y lo que vamos a hacer es ver cómo nosotros buscamos a esos developers, ¿vale? Cómo localizamos a esos developers. En el mundo de Internet, y habéis puesto muy de moda recientemente, existe una serie de técnicas que se llaman doxing. Digo que se han puesto muy de moda porque todos seréis conscientes de que todos los medios de comunicación están hablando de que Anonymous ha declarado la guerra al Estado Islámico. ¿Lo habéis oído? Sí. Vale. En esta parte toda la gente se pregunta, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que están haciendo estos hacktivistas de Anonymous? Bueno, pues están haciendo cosas que en el mundo del hacking son conocidas desde hace mucho tiempo. Lo primero, el open source intelligence, que es recoger toda la información que exista disponible por todos los rincones de Internet, en todas las bases de datos que existen en Internet. En segundo lugar, hacer un proceso que se llama doxing, que no es nada más que a partir de una ciberidentidad, como por ejemplo la cuenta de una red social o un correo electrónico, llegar a una identidad física de una persona que está detrás. Y por último, pues lo que estamos viendo, ¿no? El exploiting, el vulnerar la seguridad de un servidor para llevarse los datos que hay allí, etc. Esto que mediáticamente está llenando muchas horas de comunicación, puede tener más o menos efecto y puede ser incluso hasta perjudicial en muchos casos, porque los cuerpos de seguridad del Estado ya sabéis que desde hace mucho tiempo investigan en Internet y su objetivo no es señalar una cuenta de Twitter para que la borre Twitter, ni saber quién está detrás de esa cuenta de Twitter, porque si se denuncia sin tener la orden judicial, pues esa persona se puede dar a la fuga, sino lo que necesitan es tener toda la información hecha para poder meterlos en la cárcel, ¿no? Así que no se sabe un poco si es bien o no. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es lo mismo. El hacker está buscando ahí a la developer y lo que va a hacer es buscarla dentro del mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Cuántos de aquí sois desarrolladores de apps móviles? Bien. Perfecto. Bueno, pues lo que nosotros hemos hecho y vamos a jugar con ello es trabajar con la idea que ya han tenido muchos analistas de seguridad, que es descarguémonos Internet. ¿Vale? Esto que veis ahí dice Collect It All. Es un proyecto que fue, ese se llama el proyecto Tempora y lo hizo el gobierno, el centro de inteligencia del gobierno británico, que se llama el Global Communication Headquarters, fue publicado este documento con toda la información por, dentro de los papeles que filtró Edward Snowden y la idea era bastante sencilla, es vamos a trincar todo el tráfico de Internet, lo metemos en una base de datos y ya vamos mirando lo que pasa por la red, ¿no? Y esto lo hicieron pinchando los backbones directamente cada vez que pasaba el tráfico por Londres y listo, ¿vale? O sea, que si eso lo han hecho, ¿por qué no nosotros? Y lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo, pero en el mundo de las aplicaciones móviles. Hemos creado nosotros una arquitectura que basada en Cloud Computing utiliza las técnicas de Open Source Intelligence para buscar todas las apps de Android que se publican constantemente, 365 días al año, 24 por 7, y las descargamos a una base de datos, ¿vale? Las metemos ahí en un MongoDB que va muy bien. También le hacemos copia de seguridad y luego, pues bueno, jugando con Elasticsearch y Solar, pues hemos creado una plataforma para investigar. Y lo que vamos a hacer es jugar con eso, investigar, buscar dentro del mundo de las apps, pues cosas. Entonces, como el movimiento se demuestra andando, yo voy a hacer todo en demos y os voy a hacer demos buscando a la developer, ¿vale? En este caso, la primera de las demos que voy a hacer es, voy a conectar aquí a la base de datos, esto ya lo he escuchado, ¿vale? Este es el entorno que tenemos, voy a bajarlo de tamaño para que quepa en pantalla, ahí está. Bueno, este es el interfaz, me estoy conectando con el teléfono móvil, ¿vale? Así que, si en algún momento hay algo que vaya lento, es porque vosotros estáis molestándome, así que apagad el móvil. Bueno, esta es la plataforma y aquí lo que le permitimos a los analistas de seguridad es que busquen cosas, que intenten localizar a los developers, ¿no? Aquí actualmente, si miramos las apps que tenemos, pues tenemos un total de 4,7 millones de aplicaciones, esto constantemente, esto está funcionando constantemente en real time, ¿no? Ahora mismo estaba buscando, si busco, repito la query al final de la sesión, probablemente haya nuevas apps. Más o menos al día descubrimos unas 10.000 apps nuevas en el mundo Android, ¿vale? De momento solo tenemos la parte de Android publicada. Y, claro, 10.000 aplicaciones, si tienes que reverseártelas manualmente para sacarlas, para ver si tiene vulnerabilidades o si es malware o es adware, es una locura. Además, si intentas correrlas en sandboxes, pues los malos no son tontos, ¿no? Hoy en día el adware o el malware se ejecuta una semana después de haberse instalado, una de cada siete veces y listo. Entonces, si lo corres en una sandbox, la probabilidad de que detectes un comportamiento malicioso es muy pequeño. Nosotros lo que hacemos es buscar por parámetros y buscar cosas. Y para ello, lo que hacemos es, nos vamos a las aplicaciones, por ejemplo, la de Facebook y recolectamos absolutamente toda la información de la app y del contexto. Y cuando digo de la app, me refiero a todos los detalles en lugar de la aplicación y la despiezamos en todas y cada una de sus características. Pues la información general, información de permisos, ¿vale? Si alguien quiere saber por qué se le llaman platform app o aplicaciones de plataforma, mirad exactamente la cantidad de permisos que tiene la aplicación de Facebook. Es decir, en Android podría, cuando instala la aplicación de Facebook, podría salir un banner que te dijera, dame el teléfono, ¿vale? Bueno, las direcciones de correo electrónico, los links, los clics del enlace, datos del certificado, las cosas más importantes del fichero, datos del desarrollador, el manifesto, los comentarios de la gente que son bastante útiles para poder saber si una aplicación es sospechosa o no, si está relacionada con otro porque utilizan las mismas cuentas de Blackseo, etc. Las imágenes, los picheros y tal. Y todo esto está indexado por todo. De tal manera que en tiempo real un analista puede buscar por cualquiera de los parámetros que tenemos indexadas todas las apps. Y lo puede hacer o bien de esta manera diciendo, vale, dime todas las apps que tienen este permiso que es más raro que un perro verde, que tienen este link. Bueno, pues mira, tres. Y las tres son de Facebook. Son tres versiones de Facebook, las únicas. Vale, pues quito este link que es muy raro y voy a poner este otro permiso. ¿Qué aplicaciones? Pues mira, hay 2.154 aplicaciones que tienen ese permiso. Como va el bongo, ¿eh? Bueno, lógicamente aquí estamos sacando el OSINT, el Cloud Computing y las técnicas de Big Data para que esto vaya fino. Porque la gracia es que un analista en tiempo real pueda buscar de todo. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos utilizar es las API keys. Para localizar cuando un desarrollador se va ocultando, podemos seguirle por las API keys que está utilizando en cada uno de los frameworks que haya incorporado. A veces utiliza servicios de tercero, otras veces son SDKs y aquí podemos buscar. Yo voy a hacer un ejemplo para que veáis cómo a un tío que ha estado haciendo adware o un developer, que puede ser una empresa o un grupo de personas o una única persona, cómo le podemos trackear. Podríamos hacer algo tan sencillo como esto. Vamos a ver, dame todas las aplicaciones que estén en Google Play o que hayan estado en Google Play, que ya estén eliminadas de Google Play, que Google Play se las haya zapado. Como nosotros vamos recorriendo constantemente toda la base de datos, sabemos las que están y las que no están. Además, quiero que aquellas que hayan sido marcadas como que son malware Stop SMS, que es un malware que a las compañías de telecomunicaciones les ha hecho mucho daño porque te suscribían automáticamente a los servicios SMS Premium. Lo que hacían era, te pedían el permiso para leer SMS y el de Internet. Y con solo eso, iban a una web, ponían tu número de teléfono que lo sacaban con el permiso Accounts o con el Red Phone State, sacaban tu número de teléfono, por medio de la conexión a Internet, te lo metían en un formulario en una web, la web enviaba un SMS de confirmación, como tenían el permiso de leer SMS, te lo ponían chupado, ¿no? Bueno, pues a esa familia de malware se le llama Stop SMS. Y aparte vamos a pedir que me dé aquellas aplicaciones que tengan al menos una piquí y le damos a buscar. Algo he puesto mal. En Metadata, a ver, Stop SMS, hasta aquí. Origin Google Play. ¡Uy, Death Play he puesto! Death Date. Death Date y que tengan el antivirus, que sean del Stop SMS y que tengan un API Key. Vale, le damos a buscar y nos dice, mira, pues hay 23 aplicaciones. Fijaos que a las que están muertas, nosotros les ponemos este crespón negro aquí a la derecha para saberlo. Si os dais cuenta, esta aplicación está, el developer es Get It Down, utiliza una cuenta como Gmail, de Gmail.com y se supone que es un juego de snooker, ¿no? Que es algo que es parecido, o un tipo de juego de billar. Si miramos la aplicación en concreto y vamos a ver las características, podemos ver que en la parte de API Keys nosotros tenemos un framework que está utilizando, en este caso, App Loading. Si tú has tenido que pagar o has tenido que registrarte o estás acumulando dinero en una de esas API Keys, lo más probable es que la reutilices en todas tus aplicaciones. Lo que nosotros podemos hacer simplemente, utilizando la potencia del Big Data y todas las tecnologías que os he dicho ya, es seleccionar este API Key y decirle, oye, dentro de los 4,7 millones de apps que tenemos, ¿cuántas tienen este mismo API Key? Y hacemos así, voy a poner además, para que sea más chulo, que además estén solo en Google Play o que hayan sido publicadas en Google Play. Y esto está aquí. ¿Vale? Hacemos esto, le damos al botón mágico de la lupa, listo. ¿Cuánto ha tardado? Bueno, 43 apps. Si las ordenamos por la fecha de publicación y vamos al final, a las más antiguas, encontraremos que al principio, vamos a la quinta, a la página 5, vemos que al principio el desarrollador se llamaba NewSideApps, ¿vale? Y que, por supuesto, todas sus apps se han tirado a la basura. Como veis, utiliza una dirección de correo Android Apps 2.2.1. Este, si vamos un poquito más adelante, vemos que el desarrollador cambia en un momento de nombre hacia Mobin Media Apps y utiliza otra vez un truco similar, Android App, ZWord y Gmail, ¿no? Y si vamos un poquito más arriba, todas se las tiran, según Google se las va retirando, pues nosotros vamos llegando a los siguientes desarrolladores, ¿no? A Get It Down. Y si vamos al presente, encontraremos que ahora está utilizando otro nombre de desarrollador, que es SourappDG, y que no se han retirado de Google. Lógicamente, si nosotros estamos preocupados de la seguridad de las apps y que queremos invertir horas de desarrollador, lo más probable es que vayamos a tirar, a mirar estas, que ya tienen un historial y un track. ¿Lo habéis entendido? A que mola el juguete. Bueno, aquí nosotros buscamos muchas cosas, ¿vale? Y pues yo me entretengo buscando de todo. Entonces, como estoy buscando a la developer, una de las cosas que a mí más me piden es hackear el Facebook a la ex, ¿no? Esto es algo que me lo piden habitualmente. Hola, Chema, quisiera hacerte un par de preguntas. ¿Un par de preguntas? ¿Es posible hackear un Facebook mediante algún programa desde cualquier lugar? Normalmente la gente cree en la magia, ¿no? Sí, sí, la gente cree en la magia y cree que esto es culpa de Disney, ¿no? Que te han enseñado que si deseas algo muy fuerte durante siete segundos, se cumple, ¿no? Bueno, eso y Pablo Coelho, con sus puñeteras frases de el destino te va a dar lo que tú quieres y esas cosas. Bueno, el caso es que buscando esto, pues también hay apps para hackear Facebook en todas partes y una de las que hubo en Google Play, aprobada en Google Play, se llama Facehack, os la voy a enseñar y vamos a ver un poco la app, cómo funciona. Bueno, si buscamos aquí la app, lo curioso, bueno, esta es la app, os voy a leer la descripción porque es lo más grande, ¿vale? Dice, ¿por qué en el mundo, por qué motivo en el mundo tú pagarías para hackear el Facebook de alguien cuando lo puedes hacer gratis? Yo ya estoy instalando, ahí, a muerte, ahí. Dice, esto es tipo, dice, tú de hecho puedes hackear cualquier cuenta de Facebook en menos de cinco minutos de media y los de Facebook no se han enterado. Y completamente libre, dice, si buscas por Internet puedes encontrar muchos exploits y fallos que han sido encontrados en Facebook. Dice, desafortunadamente, la mayoría de estos están parcheados, pero nosotros tenemos los últimos exploits sin parchear y te nos ponemos a ti gratis, aquí en esta app, instálatela. ¿Cuántos os la habíais instalado ya? Aquí a muerte, ¿no? Bueno, lo cierto es que la app ha sido eliminada, pero la tenemos y la podemos descargar, ¿vale? Yo la tengo aquí descargada, Facehack. Bueno, sabéis que esto es un... Nosotros, aparte de guardar toda la información, también nos guardamos los binarios, ¿vale? Y ahí está el APK, pues, bueno, lo vamos a comprimir, lo vamos a convertir en un RAR, vamos a extraerlo, y ahí tenemos el Face, tenemos el classes.dex, y ahora lo que vamos a hacer es decompilarlo, ¿vale? Vamos a extraerlos, los ficheros. Para eso, pues, un des-to-hard, aquí hacemos un... Hacemos un punto barra dex-to-hard.sh, punto, punto, barra, punto, punto, barra, Facehack, Facehack, espérate, Facehack.apk, barra, clases, punto, dex, ¿vale? Lo veis todo, ¿no? Simplemente vamos a darle para que lo descomprima, para que lo decodifique, perdón. Y aquí tenemos el... Nos ha generado un YAR, lo convertimos en un RAR, aquí está, y ya lo descomprimimos, y ya tenemos aquí la aplicación, ¿vale? En esta aplicación, de Facehack, ¿dónde está aquí? Perdón. De OCT, aquí está la aplicación, tenemos los ficheros, tenemos los bytecodes, ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo al código Java, yo como soy un perro, pues, me voy a una aplicación tonta en Internet, SoMyCode, vale, cogemos fichero, y ahora vamos a Downloads, y aquí tenemos el Facehack, el DeathToHard, vamos al COM, vamos al IronSource, digo, perdón, al OCT, y aquí vamos al SQL, ¿no? Que es el que hace el ataque, en este caso. Lo abrimos, le ponemos el CAPTCHA, que es sencillo, hasta yo puedo escribirlo, le damos, y ahí nos sale el código, ¿no? Y este es el código de la... Uy, este no es, este no es, debe ser otro. Vamos a buscar otro fichero. Si no es el SQL, es SQLHack, seguro. Vale, bueno, miraos, aquí está el código, es lo más grande, que he visto en mucho tiempo, tiene una función que se llama HazCosas. Esto es lo más grande, y entonces lo que empieza haciendo es imprimiendo un puntito, ¿no? Vosotros imaginaos aquí el tipo que le quiere hackear el Facebook a alguien, se baja la aplicación y le dice, bienvenido a FaceHack, vas a poder hackear, y le sale un punto. Ahora imaginaos con la música de Misión Imposible. Bueno, puntito a puntito, luego imprime dos puntos, tan, tan, tres puntos, tan, 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 sigue imprimiendo. Luego, espera, inicializa el SQL Injection, ¿qué cojones de SQL Injection? Va a tener Facebook. Ni puta idea de lo que es SQL, pero la persona que quiere hackear el Facebook le inicializan el SQL Injection, y esto es, esto está haciendo algo, ¿no? Ahí, en esto, me acuerdo, os tengo que contar una anécdota, no tiene nada que ver con esto, pero es una empresa que un empresario contaba que había hecho una herramienta para limpiar el registro de Windows y buscar cosas, y decía que era la más eficiente, la más rápida del mercado, y que no ganaban una puta mierda de dinero. Entonces, a uno de los, de la empresa se le ocurrió, dijo, mira, la gente no le percibe valor porque lo hacemos muy rápido, vamos a ponerle un retardo y que tarde una puta hora en hacer el mismo trabajo. Le pusieron un slip para que tarde una hora y incrementaron las ventas por 300. No malgastéis, no os olvidéis de las expectativas de los usuarios, quieren ver que pasa algo, ¿vale? Esto debe ser muy jodido de hacer, ¿no? Entonces, inicializa el SQL Injection, sigue poniendo puntitos, sigue inicializando, corre un SQL Injection, sigue el SQL Injection, hace un select aquí de tabla, de no sé qué coño de tabla que se ha inventado. Tal, sigue aquí con el fill list from table, tal, hace un prepare statement, ¿qué coño sabrá de qué es un prepare statement? Está haciendo el statement, el statement, sale el email y el password, ya cuando vea por pantalla pasa WD, dice, esto no sé lo que es, pero debe ser algo cerca de la password, ¿no? El password, login y tal, no sé qué, password, statement, connection, está conectando ahí, statement, connection, lo intenta, siguen saliendo puntitos, más puntitos, intenta conectar una vez, intenta conectar, intenta conectar, intenta conectar, intenta, 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 falla, no. Vosotros, imaginaos el drama, ¿no? Esto es como cuando, como cuando Elsa está en lo alto de la montaña cantando el Let It Go y luego tiene que hundirse y bajar ahí a llorar hasta el final, ¿no? Pues es ese momento, ahí. Intenta, no pasa nada, los puntitos son gratis, pongamos más puntitos. Intenta conectar una segunda vez, sigue ahí, una segunda vez, intenta, intenta, éxito, no. Y de repente escribe, la contraseña es, y yo, coño, ¿qué contraseña ha puesto? Y pone, Appen STR, ¿qué coño es STR? Bueno, pues bajamos un poquito más para abajo y vemos que STR se define como random. Lo más grande, lo más grande. Estos developers se merecen todo mi respeto. bueno, lo cierto es que nosotros estamos aquí buscando a la developer, no la hemos encontrado, ¿no? Pero, ¿qué os pasa siempre que estáis solos buscando ahí algo en internet y no os saen las cosas? Pues que acabáis buscando porno, ¿no? Entonces, en este... No, venga, va, en serio, se habrá pasado alguna vez, ¿no? Es uno de los principales fracasos del teletrabajo. Bueno, lo cierto es que también podemos encontrar a gente con el... Investigamos... No puedo. Bueno, nosotros lo que hacemos con esta plataforma es investigar apps y buscar cosas, ¿no? Y a veces encontramos de todo tipo. Y lo que hacemos es buscar a gente que está haciendo cosas raras. Para eso, nosotros lo que hacemos es localizar anomalías o pensar en anomalías. Y, lógicamente, en este caso, que tenía ahí, una de las anomalías que hacemos nosotros es que si buscamos por aplicaciones que tuvieran sexo, porno, vídeo en el título, vamos, ya todo, y HD, pero, curiosamente, hay... no me digáis que no tenéis un buen móvil, ¿no? Curiosamente, curiosamente, en estas aplicaciones hay algunas que te piden... Ah, no, me he ido. Maldita drogas. Vamos para allá. Títel, sexo, títel, porno, títel, vídeo, títel, HD, y ponemos permissions, permissions, y hay algunas que te piden el permiso de llamar por teléfono, que es justo lo que tú quieres cuando te bajas una aplicación porno, ¿no? N permissions, algo he puesto mal. N, es que me emociono, ¿no? Si se inventó el inteligen para algo. Call, phone, a ver si lo he puesto bien ahora. No, a ver, títel, títel, algo he puesto mal. Títel, sexo, títel, porno, títel, vídeos, títel, no, pues, a ver, vamos paso a paso. Porno, sexo, aquí está, bueno, con sexo y porno sale, ¿vale? Estas son las apps, aquí las tenemos, y si las miramos, a ver cómo se escribe, miramos el permiso, este no, esta no es, esta que es la película, esta lo que tienen es el permiso de llamar por teléfono, que no es lo que tú quieres que pase, ¿vale? Bueno, pues, con esta aplicación, si le damos a, seleccionamos el permiso de llamar por teléfono, lógicamente, a nosotros algo que va a hacer porno y que te pide llamar por teléfono, pues ya lo miramos con cariño, ¿no? Esta en concreto, lo que hacía era llamar por teléfono a números premium y te cobraba 45 dólares, 45 euros al mes, porque además es Made in Spain, ¿vale? Son tipos de aquí para que digan que no hay software español, ¿vale? Y analizando, reversiando la aplicación, pues esta aplicación utilizaba un bonito JavaScript, que es este que está aquí, que se llama Fondialer, porque utiliza el mismo truco que los dialers de toda la vida que hemos visto, ¿no? Así que seleccionando por este ficherito le podemos decir al sistema, oye, ¿cuántas apps utilizan este mismo fichero dentro de los 4,7 millones que tenemos en el Big Data? Y bueno, se lo decimos al MongoDB y en, a ver, contad conmigo, uno, dos, tenemos las ocho aplicaciones que tienen exactamente lo mismo, ¿no? Y como veis, no solo hay porno, sino que en este developer es un poco cabrón, y lo meten recetas de comida, tío, con mi abuela no, tío, mi santa madre, no le voy a poner una aplicación de estas ni de broma, y luego, pues otras de estreno de cine, y esta de canciones infantiles, ¿quién le ha instalado una aplicación de canciones infantiles a su niño o a su niña alguna vez en el teléfono gratis? ¡Ay, mierda! Bueno, de estas hay muchas, y nosotros lo que intentamos al final es saber, quién es el developer que hay detrás, ¿vale? Entonces, en este caso, si vamos, hay una, en concreto, que la hizo un desarrollador que se llama DAC, no sé qué, que es esta, que si la miramos, pretende ser una aplicación para controlar remotamente la televisión, pero si vamos a ella en detalle y miramos los permisos, vemos que no está el permiso de infrarrojos, y si no está el permiso de infrarrojos, ¿cómo coño vas a controlar la tele? Explícamelo. ¿Vale? Bueno, por supuesto, esto es un, esto es un, un, un adware, lo que hace es, te instala la aplicación, abre un layout en una zona no visible, y carga publicidad y está haciendo clic. Por supuesto, si tienes una tarifa de ancho limitado, de un giga o dos gigas, se la zapa a la mínima, ¿no? Que es lo, lo típico que le pasa a toda la gente. Mirando el ficherito, utilizaba este layout para cargar la publicidad. Y arreverseando el código, bueno, si miramos cuántas apps tienen ese layout, pues rápidamente sacamos todas las de la estafa, que son 38 aplicaciones, que son de tipo Gremlin, ¿no? Son aplicaciones que en la primera versión es un protector de pantalla, pero cuando se vuelven maliciosos en segunda versión, como tienes puesta la actualización automática, y él tiene el certificado digital, pues automáticamente se te instala la versión maliciosa, la Gremlin, le cambian el nombre, y utilizan el Monopoly, el Talking Tone, etcétera, y son pues eso, Gremlins, ¿no? Todos tenéis un Gremlin en casa, o conocéis los Gremlins, ¿no? Estos que no pueden cenar después de las 12, ni les puede dar el agua, ¿no? Algunos le llaman adolescentes, ¿no? Bueno, pues esta historia, con esta aplicación, el tipo, reverseando, vimos que se conectaba a este sitio, a hosti.net, a esta URL en concreto, donde recibía la URL de donde tenía que cargar la publicidad. Nosotros hemos visto en todas un patrón, ¿no? Que es casual sex, ten old sex, tal, o sea, si queréis link de porno, los que queráis, ¿vale? Esto es todo lo que queráis, pero, en este caso, voy a cambiar esta que es muy fea, que estamos hablando de amor. ¿No? 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 Es que en este dominio en concreto, el desarrollador o el dueño de este dominio que oferta las URLs no está oculto y se puede ver el nombre del desarrollador, que es N-Sackling, que es un tipo de Gmail, de Turquía, de Estambul, etcétera. Y que si vamos a Facebook le podremos ver en sus fotos con su deportivo rojo y tal. Tiene un blog de desarrollo de aplicaciones Android. No estamos diciendo que sea él. Pero vamos, si fueran los cuerpos de seguridad del Estado quizá deberían preguntarle a un par de cosas. Bueno. Lo cierto es que en nuestro camino de buscar al developer o a la developer podemos ir a cualquier sitio, hasta el fondo del mar. En este caso, podemos ir buscando hasta en las aplicaciones que están muertas. Podemos hacer búsquedas y correlacionar datos entre aplicaciones que ya no están. Lo habéis visto ahí. Este es un ejemplo que yo voy a enseñar con una app. Yo, una de las cosas que más tiempo le he dedicado en mi vida ha sido las inyecciones de código LDAB. En concreto, el Blind LDAB Injection. Así que, como no hay muchas muestras del DAP, podemos decir, oye, dame todas las aplicaciones que tengan un enlace en el código que apunte a un servidor que sea ldap.asterisco. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos varias aplicaciones de diferente tipo de ellas. ¿Vale? Tenemos aquí una en árabe que es la que voy a hacer la demo. Si miramos esta aplicación, además, y miramos los enlaces de la aplicación, vamos a darnos, como veis, tenemos todos los enlaces, son bastantes, pero si nos fijamos en uno en concreto, aquí tenemos uno que es ldap.asmx.getuser. ¿Lo veis? ¿Vale? Si vamos aquí, la aplicación, uy, ahí está esto quitado, espero que no esté, ahí está. ¿Vale? Ahí tenemos el web service. Curiosamente, la aplicación ha sido eliminada, pero no han quitado el backend. Malo, eso no se hace. Si quitas la app, tienes que quitar el backend. ¿Vale? En este caso han quitado el backend y tenemos una función que es de getuser, ¿no? Y aquí nos da, pues, el swap para poder lanzarlo. Va por post, así que nada, vamos a trincar el swap y nos vamos al burp, configuramos, aquí yo tengo configurado el servidor por el puerto 443 para hacer una petición post, ponemos el envelope y le cambiamos. Y ahora nos fijamos en los parámetros. Y aquí nos pide un username y una password. ¡No! Necesitamos un usuario y una contraseña. Bueno, estará en el código. Vamos a buscarlo. ¿Vale? Lo único que hay que hacer es descargar la app. ¿Vale? Yo ya la tengo descargada. La tengo descargada aquí. Hay que decompilarla con un destujar, como hemos hecho. ¿Os acordáis, ¿no? De la antes. Vamos al código y aquí tenemos el código. Y ahora vamos a utilizar la aplicación de nuevo, fantástica aplicación de ShowMyCode, ¿vale? Donde ya le podemos enchufar directamente un ficherito y vamos a ir a Facehack, no. Vamos a ir a Downloads, MyUD. Vamos al código, ¿dónde está aquí? El Destujar, Android, no. ¿Dónde está aquí la aplicación? ¿A Spotify? Ya no me acuerdo. Es que mira que hay datos aquí, ¿eh? Lo podrías poner más fácil, tío. Bueno, aquí tenemos todo esto, todas las funciones y aquí hay una que es LoginActivity, ¿vale? Que es donde nos interesa, ¿no? Al Login. ¿Vale? En este caso, me creo recordar que estaba en el 1. Aquí hay un Captcha que podemos ponerlo. ShowMyCode, la i, y aquí tenemos el Login y mirando el código, ahí. No, no está en este. Vamos, segunda oportunidad. ¿Estará en el 2? ¿Estará en el 1? ¿Estará en el 3? Qué difícil la vida del hacker. Todo el día aquí, y dale, dale. Bueno, aquí tenemos la llamada, veis que llama al Web Service en el backend y aquí tenemos el usuario y la password. Aquí está, ¿no? Veis el usuario y la password. Pues nada, chincamos el usuario y la password, vamos al board, usuario, my, ese minúsculo o en mayúscula, minúscula, myudy, password, ya está. Y aquí, quitamos esto de aquí, la password, una password compleja para que nadie la averigüe. Si la pones en el código tampoco es que se iba para mucho, pero bueno. Y ahora aquí ya podemos preguntar, esto es igual que se me hubiera bajado la app. Todos estáis claros que es lo mismo que se me hubiera bajado la app, porque en la app ya estaba el usuario y la contraseña. Y aquí ponemos el usuario para tirar al árbol el DAP y le damos al go, a ver, los dos enters aquí, uno y dos, muy bien, le damos al go, espérate, vamos a quitar esto del swap de aquí, que esto me va a petar. Bueno, a lo mejor esto me tira. No, ah sí, aquí está. Bueno, vamos a ver qué respuesta me ha dado. Bueno, pues aquí me ha dado los datos del usuario admin, ¿los veis? Bueno, como la gracia de esto no es solo llegar al el DAP y tirarlo y ya poder consultarlo, sino ver si es vulnerable a alguna técnica del DAP Injection. Así que vamos a inyectar a ver si es vulnerable a blind el DAP Injection. Entonces, ponemos el username, que es el admin, y ahora le vamos a inyectar un atributo de la clase object class para preguntar si pertenece a una clase o no. De tal manera que si le ponemos que pertenezca a una clase al que pertenecen todos los objetos, en todos los árboles, el DAP, que es la clase top, ¿qué tal andáis del DAP, chavales? Bien, ¿no? Ponemos object class object class equals top, que es la clase maestra, la superclase, ¿vale? y es true, es decir, si él le cierra el paréntesis y va bien, lo que tendremos que obtener es los datos, otra vez. Vamos a ver, tira, tira, ahí está, ¿no? Y volvemos a obtener los datos, esto sería un true y si ahora ponemos una clase que no existe, por ejemplo, la clase Lucas y le damos al go, tendremos que obtener un false, así que no obtenemos ningún dato, si va todo bien, ahí está, con lo cual ya tenemos una inyección binaria, un blind el DAP injection, tenemos una forma de reconocer un true y una forma de reconocer un false y toda la base de datos que hay allí se puede descargar automáticamente. Bueno, vamos a continuar a esto. Bueno, hemos mirado en las montañas, hemos ido ahí, o sea, al mar, al fondo del mar, pero también podemos mirar en las montañas, ¿no? A ver qué aplicaciones nos dan ya over the top posibilidades de buscar datos y a los desarrolladores. Para esto, hay algunas aplicaciones que me encantan. Esta es una de ellas que es una app de Android actualmente en Google Play que es el PAU Server for Android. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en que montes un servidor web que lo lleves siempre en tu Android y que todo el mundo se pueda conectar a él. ¿Vale? ¿Y cómo se localizan estos? Pues tan fácil como te vas a Internet, vas a Shodan, a Shodan, y le dices, Shodan, Shodan, eres un patán, Shodan, dime todos los servidores que haya, que tengan esta app. ¿Vale? La app, la vamos a buscar aquí para que veáis que existe. Titel, PAU, 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 Titel, Server, bueno, este es, el PAU Server for Android, ¿vale? Y como veis está disponible todavía en Google Play y seguro que a la gente le encanta. Si vamos a buscar aquí en Shodan, que es un buscador de Internet que lo único que hace es barrer direcciones IP y puertos y conseguir hacer un banner grabbing, coger el banner, pues, nos da sitios que lo tienen, ¿no? Ahí tenemos un montón de sitios donde hay, en total, 14 en Croacia, 10 en Estados Unidos, 10 en Francia y tal. Yo he ido a mirar a algunas y aquí lo tenéis, de las que salen en Shodan y la gracia de esto es que, pues, tienen un usuario y una contraseña para que te conectes como invitado que es AdminPAU. ¿Lo veis aquí que lo pone? ¿Veis ahí que pone AdminPAU? Que esto es como decir, Teo, mi móvil es tu móvil. ¿Vale? Pues nada, pues le damos gracias por invitarme a tu móvil y entonces ya, pues ya tienes el móvil, puede ver los SMS, ¿no? Del colega, hola, tal, los correos, las fotos, vamos a ver, los ficheros del teléfono, ¿vale? Pues si necesitas un, ¿quién no tiene nube? El que no tiene nube es porque no quiere, lo puede guardar en todos los... Al final la nube es el ordenador de otro, ¿no? o sea, que vamos... Bueno, de estas, buscando por servidores web y por cosas de estas puedes encontrar un montón de aplicaciones, de hecho, una de ellas son bastante triquís porque la pone un SDK que es muy popular en China que se llama MoPlus y este SDK monta por defecto en todos los terminales Android en los que se instala una app que tiene ese SDK, monta un servidor HTTP por un puerto súper raro pero que si te lo conoces te puedes conectar. Tienes que saber cuál es el puerto y además tienes que saber cuáles son los headers que le tienes que enviar, ¿no? Pero una vez que tienes, conoces los headers y los parámetros que le tienes que enviar puedes conectarte al servidor web y utilizar los comandos que veis ahí, get log lead string, get search box info, get service info, get package info, send intent, get CUID, descargar ficheros, subir ficheros, ver la lista de apps, meter contactos, etcétera. Podría decirse que es un backdoor en toda regla, ¿vale? Bueno, yo me he bajado una de esas aplicaciones y la tengo en este teléfono, en este Android que tengo aquí y que si no me lo he cargado porque llevo tanto tiempo sin utilizarlo ahora, está conectado a la Wi-Fi y lo que voy a hacer es conectarme a él. Entonces, la aplicación la tengo y yo tengo aquí abierta una app que me permite conectarme a él. Voy a ver la dirección IP que tiene este, que si no me equivoco y va todo bien, es la 172.20.10.3, guay, porque es esta que tengo aquí y a partir de ese momento le puedo mandar comandos. Tengo que, el truco es que tienes que saberte que necesita estos dos headers, el de referer y el remote ADDR y hay que mandarle dos headers por body, uno que es MCMDF y callback con estos valores que están aquí por post y ya le das a send et voilà y el terminal te da todo lo que tiene, ¿no? Entonces, si quieres sacar getAppList, pues le das y te saca la lista de, a ver si consigo, vamos a ver, a ver si consigo que se mueva esto para allá. Mévete para allá. Mévete para arriba, para abajo. Le damos ahí y ahí tenemos toda la lista del terminal, etcétera. Bueno, sorprendentemente esta aplicación que he puesto aquí tiene más de 500.000 descargas, ¿vale? Si miramos aquí, TITEL, MOVO, es un launcher. Si miramos la app, esta app de aquí, MOVO Launcher HD, esta tiene, ¿cuántas descargas? Esta solo tiene 500, pero la otra se llama MOVO Launcher Simple, tiene un nombre tricky, a ver si lo veo por aquí. Esta de aquí, MOVO Launcher Simple elegante y tan elegante y tiene 500.000 descargas, ¿no? O sea, que hay 500.000 teléfonos móviles por ahí abiertos de patas para el que quiera conectarse a ellos. Bueno, ya lo único que nos queda mirar pues es en el cielo, ¿no? Hemos ido al fondo del mar, hemos ido a las montañas con los servidores web, eso nos queda en las nubes, ¿no? Mirar en las nubes. Y para esto, pues publicamos un articulito hace poco, ya esto es conocido y es algo que no se debe hacer nunca, es meter en el código fuente de tus aplicaciones el ficherito de las credenciales de la nube. Por ejemplo, AWS credentials .properties a ver si lo he escrito bien que es el ficherito donde se guardan las contraseñas de conexión a la cloud de Amazon, ¿vale? Y hay 1962 apps entre ellas hay de todo tipo y yo hay una que tenía aquí que la he buscado con cariño porque bueno, una de ellas es una, la voy a buscar aquí que me va divertido, que es la Biblia pero no cualquier Biblia es una, es la Biblia de no sé cuántas bueno, está por ahí, a ver, es la Biblia la Holy Bible del King James versión, ¿no? Esta de te tarta, tal, no sé qué, bueno, yo me la he descargado, la tengo aquí la Holy Bible, ¿dónde está Holy Bible? ¿Lo veis por aquí? No la veo, ah, aquí, ya está, ¿vale? Y si miramos los ficheros en assets, ahí tenemos el ficherito, ya le he cambiado las extensión, ahí está, el secret y el access key y lo que necesitas para la nube, el que no tiene nube hoy en día es porque no quiere. Bueno, como veis hemos intentado localizar a la developer por todos los lugares pero no ha habido suerte así que voy a poner un poquito de música, ponerme música, para contarlo la última parte. Baja la luz. Y busqué en el fondo del mar en las montañas en el cielo Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos no es placer es necesidad despierto es chumia es fútbol ¡Gracias! Y luego en Symfonyer, para que le apretes a programar topologías de ciberseguridad, pues dos premios de 3.000 dólares a cada uno. Tenéis la información en Community Eleven Paths. Y quería terminar con una fase más personal, porque me voy a tomar unas vacaciones largas. Me voy a ir un mes y medio de vacaciones. Hace que no me tomo yo unas vacaciones tan largas toda la vida. Y os vengo a contar esto porque cuando vengo a este tipo de sitios, me recarga las pilas. Si hay algo que a mí me gusta y que me mantiene vivo es la tecnología, la informática. ¿Cuántos de vosotros habéis venido aquí o alguno ha venido aquí porque venía yo a este evento? Bien, bien, bien. Gracias. Esto me viene bien porque justo es lo que quería decir, que no voy a venir más. Lo cierto es que cuando me invitaron a venir a la Codemotion, yo estaba pasando una fase bastante mala a título personal, estaban pasándome muchas cosas. La Codemotion 2013 se hizo en la Universidad Politécnica de Madrid y un poquito antes, en el mes de agosto, yo estaba en Defcon dando la que fue mi última conferencia en Las Vegas. Desde entonces me lo he tomado de otra manera. Y cuando yo estaba volviendo de Defcon, estaban haciendo mi pequeñaja, mi segunda niña. Ahí estoy yo, recién llegado de Las Vegas. Y se puso muy malita. Estuvo un montón de tiempo en la UCI y a mí me tuvo bastante fastidiado. Esto fue en el mes de agosto. Yo en el mes de agosto estaba cerrando hasta mi Facebook y todo porque no sabía qué hacer. Y me invitaron a la Codemotion y me ayudó el preparar toda la charla y venir aquí a la tecnología y volver a centrarme en todo eso. Me ayudó bastante. Luego la peque se puso mejor, ya la malignicé ahí con el gorro. Y bueno, no sabía muy bien lo que tenía. La diagnosticaron una alergia a la leche, pero ya no la tiene y ahí está, a que está de booty ahora, mi niña. Así que me voy a tomar las cosas un poquito distintas y voy a seguir con la tecnología. Por supuesto no voy a dejar de dar charlas ni de venir a estos eventos porque para mí es lo mejor de todo y me gusta mucho lo que hago. Adoro mi trabajo, pero me voy a tomar un veranito aquí con mis dos niñas, la mayor, y disfrutar de ellas, que es lo que tengo que hacer. Así que estuve en el 2013, estaba en el 2014, no creo que esté el año que viene, pero me voy a despedir con una cosa que seguro que os tiene intrigado, que es la historia de Roberto Carlos y el Gato Azul. Por favor, apagar la música, las luces y ponerle música. Bueno, yo tampoco. Adiós a todos, adiós developer y a todos adiós. Gracias. 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 Gracias.